hola 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 probando micrófono hoy toca ver la utilización 1.19 de hace dos días y continuar con esta serie continuar con esta serie de extras de Gran Trismo Sport llevamos por la quinta parte y lo que vamos a ver hoy es primero vamos a ver únicamente coches aunque se han añadido más cosas que las voy a decir la primera es la inclusión del circuito de la Sarte la Sarte el trazado principal de las 24 horas alemán que mucha gente lo pedía lo pedía entre ellos yo y por fin se ha añadido y lo que vamos a ver principalmente es contenido extraído de Gran Turismo 5 que ya ha llegado a Gran Turismo Sport así sería el resumen rápido de la actualización 1.19 pero vamos a ver los coches porque hay cosas muy interesantes ya os digo que lo que más vamos a ver son barquetas de Le Mans pero que sí sí que algunas son muy interesantes aquí lo único nuevo es el museo que no voy a entrar para no perder tiempo voy a intentar ir rapidito lo que vamos a ver aquí primero en Jaguar es el XKR9 del 68 que este es un coche el coche más rápido de las barquetas de Le Mans antiguas con particularidad veis que las ruedas aceras están ocultas bajo la carrocería es como que solo tiene ruedas delanteras es muy especial la combinación de colores de este coche es brutal el diseño que tiene de morado, blanco y amarillo es increíble y es una máquina de correr prácticamente el interior es muy espartano estilo Mazda 787B pero es es brutal es a nivel de ingeniería este coche es increíble brutal y un motor un sonido increíble como la barque como un clásico de Le Mans que es y campeón de de las 24 horas de Le Mans el XKR9 del 88 muy bonito precioso este morado, amarillo y blanco le queda muy bonito y ahora vamos a ver el Mercedes otro barqueta de Le Mans este de tipo de coches antiguos y de Le Mans se llaman barquetas barquetas o barquetas y nada se han añadido de Jaguar de Mercedes y luego pasaremos a Renault que no hay barqueta pero si hay cosas interesantes este es el de Mercedes este es el el C9 que ya los he repasado para ver un poco lo que os tenía que enseñar por eso no aparece como nuevo que de este C9 hay algunos coches hay siempre algunos coches que sé más cosas otros que sé menos cosas pero siempre os intento comentar algo de todos y de este C9 solo sé que se denomina las balas de plata los anteriores Mercedes y las de competición se denominan balas de plata y este diseño plateado obviamente le queda muy bien y es otra barqueta de alemán es otra máquina de ingeniería de devorar kilómetros y de sonar mucho y hacer mucho ruido y de resistir 24 horas corriendo sin parar y eso es lo que hacen este tipo de coches y y sí que son clásicos totalmente y es que no tienen mucho mucho solo es plateado y unas cuantas patrocinadores pero corren mucho la verdad el C9 un clásico de 940 caballazos y ahora vamos a Renault lo que se puede ver aquí es un Clio así vamos a entrar a verlo pero así se puede decir que este coche es el que se ha añadido es el sucesor de este otro así que tampoco hace falta mucho sí que se puede ver que hay algunos solo vamos a ver los pequeños detalles cromados que tiene es que las ruedas están cromadas en negro los retrovisores también la calandra delantera que es lo que sujeta el emblema de la marca también fibra de carbono y nada en general es el sucesor del otro que habéis visto que habéis visto y es un Clio un Clio deportivo un hatchback que se denomina actualmente sin más quiero ir rápido porque hay uno en el que si me quiero detener y bastante y luego este lo vamos a ver rápidamente este es una un coche reciclado de Gran Trismo 6 Gran Trismo 6 tenía una versión 15 aniversario que la tengo no la vendí recordáis que vendí la Playstation 3 no llegué a vender la versión 15 aniversario de Gran Trismo 6 aún la tengo me dio pena desprenderme de ella y lo que aparecía en la portada era este mismo coche con la pintura 15 aniversario pero en general es el mismo una máquina de carreras del 2011 es un Mercedes o sea es un Renault Clio pues pues hecho para competición sin más un Renault me gan ahora toca ver un no sé si vamos a ver primero el que quería ver yo lo vamos a dejar para el final después de este veremos el Lamborghini pero este es un coche pequeño italiano que ya ya me lo he comprado porque tampoco vale mucho dinero y es muy elegante y este es el clásico por excelencia ¿no? yo creo que el Fiat 500 es todo el mundo lo conoce por la película de Karts por Luigi por no sé ha aparecido en infinidad de sitios el Fiat 500 y todo el mundo lo conoce es cookie es muy cookie y nada pues muy elegante también este color azul y muy lento pero que da igual porque es pequeño y es no sé es o parte de la historia y luego basado en este coche vino el Seat no sé el Seat no sé como se llama el 5 no el 5 a 1000 era cuadrado el Seat no sé había un Seat que era exactamente igual que este no sé ah el 4L el 4 latas y nada pero este fue el primero ¿no? muy bonito corre poco pero es muy bonito ahí está y descapotable así que lujo máximo para el 68 que fue creado aquí aquí se metían familias enteras ¿no? aquí todo el mundo se metía en este coche era capaz de meterse en este coche tan pequeño era más descapotable así que el aire te daba en la cabeza aunque tampoco te podía dar mucho porque era bastante lento pero sí que es muy bonito muy elegante así que nada clásico total un coche para la la historia tanto de España como de Italia y ahora sí antes de salir de Europa vamos a ver el que yo quiero ver que es el Lamborghini vaya ya está solución no no le he dado espera corta pues no se corta vamos a dejarlo ya está ya está corta Lamborghini Miura P400 Bertone este es para mí el clásico de los clásicos el rey de los clásicos un diseño pues muy icónico inspirado en las salas de un avión y este fue el primer supercoche de todos los supercoches para mí este lo tengo en miniatura y si fuera multimillonario tuviera una mansión lujosa con un jardín me compraría este coche en color verde solo para dejarlo en el jardín y mirarlo todos los días porque el diseño es muy icónico y los faros así como detalle los faros cuando se se elevan parecen ojos y está inspirado como veis el lateral en el en el ala de un avión y pone el logotipo de Bertone que es la empresa que le ayudó a diseñarlo los faros como veis se levantan y parecen ojos es muy guay y y las puertas están inspiradas en los cuernos de un toro también cuando se abren se ve que que una parte parece los cuernos de un toro este para mí es el diseño más icónico de todos los coches y es el clásico de los clásicos y he de decir que lo tengo exactamente igual en este color en miniatura y vale unos 15 millones y repito que si fuera multimillonario y y pudiera comprarlo me lo compraría lo dejaría en el jardín y lo miraría todos los días porque es es increíble y este volante de madera y y es de decir que en mi tarta de los 14 cumpleaños es hace y a tiempo aparecía este coche y este coche en su época pues pues era exclusivo de la de la jet set ¿no? de Marilyn Monroe de Frank Sinatra y de todos estos personajes solo se podían permitir este coche pues la gente que era pudiente y tiene ese toque de exclusividad imaginaros a día de hoy tener este coche lo que vale para empezar y lo que significa tenerlo ¿no? así que nada para mí este coche es el rey de los clásicos y por supuesto el que más me ha gustado de esta actualización y no solo de la actualización sino del juego y de la de la vida ¿no? el clásico por excelencia para mí es el Miura y Tony Lomi el guitarrista Black Sabbath tiene un Miura también así como dato de ese hijo y nada solo la gente pudiente se lo puede comprar y los los que roban también pero no así recordáis la noticia de que de que el hijo del Puyol de los de Cataluña tenían también un Miura escondido salió en la noticia y nada no tiene gente pero los que lo tienen lo tiene escondido no lo no lo sacan obviamente y este en su época pues fue una revolución tanto a nivel de diseño y nada es como si la empresa Bertone estaba constituida por gente muy joven es como si a un niño de 10 años le dice diseña un coche y te hace este diseño y además fue el primer coche con motor central y luego a partir de este surgió el Enzo y todos los demás así que este es el padre de todos los supercoches y el coche que colocó a Lamborghini que posicionó a Lamborghini como una marca seria de supercoches y y este coche hay que decir que fue hecho primera estancia para batir al Ford GT en la calle y yo creo que lo consiguió porque fue un un objeto de deseo para para mucha gente y aún hoy lo sigue siendo y repito que si tuviera este coche no lo conduciría y lo dejaría en mi mansión en el jardín de mi mansión para verlo hay como una decoración porque es es brutal y los faros parecen ojos cuando con pestañas y todo cuando se elevan es muy guay cuando se encienden las luces se elevan los faros y parecen ojos y las puertas cuando se abren parecen cuernos de toro y además el volante es de madera y de de la buena así que nada para mi este coche es el favorito de la actualización y de no solo de la actualización sino de de toda la vida de todos los clásicos que existen el Lamborghini Miura y además ya sabéis que todos los Lamborghini tienen nombre de toro pues este es el Miura de los Miura españoles de los de España y y ahí está un clásico entre los clásicos y mi favorito de todos los tiempos precioso aunque aunque muy caro también si aún me falta para poder comprarlo 15 millones vale el cochecito no es muy potente pero históricamente tiene un valor incalculable yo creo que junto con las barquetas de Le Mans es el que más valor tiene de esta actualización veis el volante de madera es increíble la palanca de cambios de madera que hasta se refleja ¿no? es brutal yo creo que en Gran Turismo 5 en el montaje de fotografía apareció y para mí este coche es es ¿veis? ahí se ve los faros no no sé si se ve cuando se elevan o no no creo ahora no no se ve pero pero sí es precioso este coche ahí lo veis ya está ya está no sé cómo se elevan pero se elevan y ahora seguimos a a a a a a con aquí lo que vamos a ver es otra barcheta de Le Mans barcheta barcheta como se diga de Le Mans es el R9 CP el R9 2 CP también campeón de Le Mans CanSonic Nissan y nada letras japonesas muy guay no me gusta tanto como el Jaguar y el C9 pero también es bonito con los colores de la bandera de Japón blanco rojo y nada pues sin más tampoco me voy a detener mucho en este y luego lo que tenemos es es ¿dónde estará? ah Subaru no sé ah sí Subaru lo que no Lexus lo que hay en Subaru es el el museo que no me voy a detener mucho a Mitsubishi lo que estaban buscando la novedad que hay es este Lancer Evolution que este Lancer Evolution es el Lancer Evolution 4 GSR es la modificación para calle del del Lancer de de Rallys prácticamente y estos coches son yo estuve montado no sé si lo dije una versión más moderna y era un Subaru impresa pero son casi iguales y son brutales como empujan y como como van ¿no? estuve de copiloto y son brutales estos coches y nada pues el alerón muy muy estilo muy futurista ¿no? como con formas triangulares y ahí lo veis ¿no? y y eso pues tampoco me voy a detener mucho veis que tiene cuatro focos los dos estándar y dos abajo emulan un poco al coche de Rally porque ya digo esta es la adaptación para calle del propio Lancer de Rallys y nada muy guay el interior el Lancer Evolution 4 tuneado bastante y nada sin más esto es todo lo que se ha añadido junto con el circuit de Lazard que voy a dar una vuelta así venga voy a dar una vuelta rapidita no tengo el Miura así que no no lo puedo utilizar creo que es la primera vez que me vais a ver o primera o segunda vez seguro que es la primera vez que me vais a competir en la versión final del juego las otras competiciones que hice fueron en la versión beta la beta cerrada hace ya tiempo pero aquí vamos a yo que sé cual cogemos el no el Fiat igual es muy lento no el Fiat no vamos a coger un coche rápido para que no tarde mucho en lo que es en lo que es pues pues eso ¿no? en dar la vuelta en donde está la potencia vamos a coger el el aventador el aventador mismo o el yo que sé el Fiti Paldino a él sí este el 458 Italia tuneado para que se parezca o para que recuerde a Aitor Sena veis que tiene la firma de Aitor Sena pues este fue un una versión especial que hice yo de creación propia y nada con las con los colores de la bandera italiana y demás cruzando todo el coche es y con la hoy en día esto estaría prohibidísimo el poner propaganda de tabaco pero yo quise hacerlo porque ya sabéis que en el 84 no estaba prohibido y es la edición Sena así que corramos con con él veis que las llantas le quedan muy muy bien y esta es una versión de creación propia que algún día la puedo patentar no es es broma vamos a subir el volumen es como como suena el V8 del 458 Italia esta vuelta que conste que la hago nada más que para que veáis el circuito no voy a hacer tiempo ni nada sino para que veáis como es el circuito de Le Mans de de Lassart en Francia veis que suena a Ferrari veréis también que tiene una recta muy muy larga esta aún no ha llegado este es el principio que se me da bastante bien en el primer sector también es muy divertido porque este coche es juguetón se va de atrás de vez en cuando y es guay es divertido de pilotar este coche repito que no voy a hacer tiempo sino solo a que veáis el circuito aquí empieza la recta inmensa que con estos gráficos es una delicia corren por aquí estamos bastante deprisa es bastante larga y aquí las barquetas de Le Mans pues van a bastante velocidad aquí esto tampoco alcanza una velocidad estratosférica pero ir a 335 por una recta pues tampoco es que vayamos despacio se limita ya lo veis ya estamos llegando al final de recta y ahora hay que girar a la derecha entramos por un camino en el que han crecido los árboles desde la última vez que vi este circuito en Gran Turismo 6 en Gran Turismo 5 creo no sé si fue en Gran Turismo 5 o en Gran Turismo 6 es que hay mucha sombra ahora hay que girar en la izquierda estos giros son divertidos porque son curvas enlazadas hay que estar atento a cuando haya que frenar porque entonces nos la pegamos contra el muro así que hay una pequeña escapatoria pero así que aquí corremos peligro de estrellarnos este circuito está hecho para los Porsche de Le Mans porque Porsche ha sido el rey siempre de las 24 horas aquí hay que frenar estas curvas también son amplias son divertidas wow casi se me va ahí es juguetón este coche eso es eso es lo divertido de este de este coche es control ahí se me ha ido desde atrás pero he conseguido controlarlo antes de de estrellarnos lo bueno que tiene es que se ha ampliado mucho este circuito y tiene bastantes escapatorias así que se puede jugar con el coche y llegamos al llegamos al final hemos llegado al final ya voy a poner la repetición un poco para que lo veáis para que veáis las tomas y para que veáis algunas tomas que me han impresionado bastante de este circuito porque ya sabéis que cada vez que se añade un circuito nuevo pues se ponen algunas tomas bonitas y y bueno pues os las voy a mostrar son las de principio de de recta veis como suena el coche que suena muy bien la verdad esa es muy bonita cuando se ve desde desde arriba vamos a ser comentaristas de repeticiones yo creo que me ha quedado muy bien ese diseño escena y como una combinación de de lo antiguo con la nueva ¿no? este es un diseño de creación propia como he dicho con el editor de diseño esa toma también es muy bonita cuando entra la curva ahí lo veis que es bonito como encara la recta ahora empezamos la recta vamos a avanzar las más bonitas son cuando se ve así el coche ¿no? cuando se ve como que está yendo rápido por la recta esas son las más bonitas y esas son prácticamente las que quiero que veáis y ahí está la otra se ve que se va acercando esa es la más bonita de todo el circuito la toma más bonita de todo el circuito y hasta ya no hay así cosas destacables ahí se ve ahí se ve el final de recta las tomas más bonitas son las dos que habéis visto en la recta que se ve el coche de cerca y como va como se nota que va rápido y la velocidad y demás y además esta resolución mola bastante vamos a adelantarlo un poco para que no sea aquí y ahí estamos llegando al final ahí estamos empezando las curvas al final ahí estamos dando las curvas al final del circuito ahí es cuando se me ha ido pero he conseguido controlarlo los de tracción trasera son los más divertidos y ahí estamos llegando a meta atacando atajando un poquillo ahí me lleva un cono por delante y ahí he hecho un poco el tonto para viste la parte de arriba he puesto este 70 aniversario y fin del viaje fin del trayecto y esto ha sido todo yo creo que ya con esto hemos visto todo lo que es la actualización 1.19 de Grandroom Sports llegado hace unas semanas y nada espero que os haya gustado si os haya gustado like y la actualización 1.20 si hay cosas importantes tendrá otro vídeo adiós con este Aston Martin de M11 que ya vimos me despido adiós Aston Martin